En el episodio anterior, nos lanzamos al viejo San Juan, exactamente al sector La Perla. Caminamos sus calles, hablamos con algunas personas, pasamos por donde firmaron el video más visto de la historia, Despacito. También hablamos algunas de las problemáticas de esta comunidad. Vimos algunas de sus atracciones, aprendimos un poco más de Puerto Rico, y por supuesto, hubo chinchorreo. Te dejaré el enlace de la lista de reproducción Puerto Rico la serie para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda, suscribirte es completamente gratis. Bien mochileros, el episodio 5 nos espera que comience el chinchorreo. ¡Buya! Seguimos en el chinchorreo, estamos en el pueblo de Manatí, seguimos chinchorreando. Y pues Mari Luli y yo habíamos ido a un negocio que queda por aquí, ya estamos llegando. Donde venden frituras y entre ellas, si no me equivoco Mari, ¿verdad? Que venden como que unas frituras de marlen. Unos rellenos y unos rellenos de papas, yo creo, de marlen, unos rellenos. Vamos a ver si está abierto, vamos a ver si está abierto, mi gente. Yo creo que está cerrado, lamentablemente no está abierto. Esto es un chinchorro, mi gente. Bueno, pues vamos a seguir con el chinchorreo porque hasta el último rayito del sol, nosotros seguimos chinchorreando. Vamos para encima. Mochileros, aquí nos hemos encontrado un paraíso. Mari Luli, ¿en dónde estamos ahora mismo? Mira, estamos en Manatí, esta es una de las famosas playas de Surfing de Puerto Rico, la playa Los Tubos de Manatí. Y uno de los detalles de esta playa es que es tan accesible como usted dejar su auto al lado de la carretera y aquí ya está en la playa. Mira, nos vinieron a visitar, mira. Y cómo usted anda, cómo lo tratan, cómo lo tratan ustedes. Una de las cosas peculiares que sucede en Puerto Rico es que todas las playas son públicas. ¿Y qué significa eso, Mari Luli? Que todo el mundo tiene acceso a ellas, son completamente gratis, excepto aquellas que tienen algún tipo de servicio, como baños, duchas y eso, pues se llaman balnearios. Y ahí pues le cobran la entrada al balneario y usted disfruta de la playa. Pero cualquier playa que usted tenga acceso como esta, desde la carretera, usted puede accesar sin ningún cobro. Mire, mochilero, esta es la misma playa. Si se dieron cuenta ahorita, mientras Mari Luli y yo estábamos hablando, había unas lajas. Y de aquí de lejos también se las estoy enseñando porque la playa continúa por todo esto. Y como pueden ver ya aquí, esto es arena pura, mire, arena. Una de las cosas que tiene esta playa es que como pega tan duro, mire esto, mire esto. Yo me voy a bajar aquí, voy a hacer la sacrificación. Pero miren esto, en la orilla se forma todo eso porque las olas son tan fuertes que se forma esta... Entonces Mari Luli, mire Mari Luli caminando, que usted no la ve, están viendo las piernas. Estás alta, creciste. Esta playa, algo peculiar de ella es que normalmente no tiene esta inclinación. Esto no es temporada de verano y como ustedes ven, las olas están azotando bien chévere y ha llegado. Pero cuando la marea está alta, esta agua llega casi hasta el nivel de la carretera. Pero es súper bella, de verdad que es preciosa. Mar Chiquita. Bueno mi gente, hemos llegado a... La próxima playa de las que estamos visitando. ¿Y dónde estamos Mari Luli? Estamos en Mar Chiquita. Oye, esto le dicen Mar Chiquita porque... Es chiquita. Vamos a tratar de hacer unas tomas de drone para que ustedes puedan entender por qué a esta playa del pueblo de Manatí le dicen Mar Chiquita. Así que vamos a volar. Ubicada en el pueblo de Manatí, la playa Mar Chiquita, que significa pequeño mar, es en referencia a su peculiar forma de media luna que han tomado estas rocas, atrapando el agua del océano Atlántico formando toda esta barrera natural. Lo que hace que Mar Chiquita sea tan visitada es por sus aguas cristalinas, ideales para practicar snorkel y también para los surfistas, porque pueden aprovechar el alto oleaje de la costa fuera de la piscina natural. Esta playa está tan brutal que sus brillantes aguas turquesa son visibles incluso hasta de la cima de la colina que conduce a esta joya escondida. Mochileros, esta playa está de cine. Esta playa, le dicen Mar Chiquita porque realmente es una playita, está compuesta de rocas. Cuando tú llegas, pues tú puedes observar las rocas, pero les voy a enseñar aquí, hay apertura donde tú puedes entrar al agua, ¿verdad? Dentro de este espacio de rocas que hay, hay apertura. Vamos a ir por aquí antes de dejar esta playa. Y miren esto, es como si fueran unos tipos de jacuzzi gigantes. Es el área norte, más chiquita es el área norte, así que el agua en este, la marea en esta área es bastante fuerte en comparación con otras áreas de Puerto Rico, la costa norte. Esta forma rocosa, pues dan pie a cosas como esta que les voy a enseñar aquí. Y miren, yo imagino que cuando llueve o hay mucho oleaje que brinca el agua y así mismo usted sigue y hay un montón de esas formaciones con agua que usted se puede meter a pasarla bien, miren eso ahí. Está fría. Y básicamente, pues esta es la playa más chiquita, como puede ver. No es tan grande, pero tiene lo suyo. Una curiosidad de esta playa es que, como ven en las fotos de Drone, ¿verdad? Es que esto tiene como una boca donde entran estas corrientes y rompen en esta orilla. Así que esto es lo interesante de esta playa y lo hermosa que es. ¿Verdad, Jimmy? Sí, así que yo creo que nos toca seguir buscando paraísos como este. Pero llegó el momento de que Marilu y yo recarguemos baterías. Así que continuamos en este mismo video. Pero los vamos a dejar y nos vamos de Mar Chiquita con ese atardecer espectacular. Así que el chinchorreo en las playas continúa. ¡Buenos días, mochileros! Otro día más acá en PR. Marilu y buenos días. Buenos días. Ya nos estamos preparando. Todavía está de noche. Son poco más de las 6 de la mañana. Todo está listo. Todo está ready. Estamos contentos. Y va a comenzar el qué? El chinchorreo. Así que, Marilu, ¿y qué es tu augura para el día de hoy? Un día largo, pero muy bonito, muy interesante y vamos a ver cosas espectaculares. Oye, pero tú estás muy linda para esta mañana, ¿eh? Bueno, mi gente, pues no se diga más y que comience. El chinchorreo. Bueno, pues bien, gente, día lluvioso. Poco después de las 8 de la mañana de nuestro día. Ya no recuerdo ni qué día es este, si es el quinto, si es el cuarto. Pero sí le puedo decir que estamos en el pueblo de Barceloneta. Nos disponemos a buscar y a llegar a la estatua Colón. Una estatua que originalmente el alcalde de Cataño tenía intenciones de montarla allá en esta ciudad. Al cabo de los años y entre vuelta y vuelta, pues terminó por acá en Barceloneta, cerca de la playa. Así que nosotros vamos a hacer esta ruta que va por la playa hasta encontrar la estatua. Y nos vemos allí en un momentito. Miren esta belleza. Miren a Marilu y se están haciendo unas tomas acá. Miren qué belleza. En la misma carretera. Esto es Puerto Rico. Miren la carretera aquí. Y nosotros estamos aquí mismo. Miren en la mera, mera orilla. Miren eso. Lástima que no hay sol para resaltar esos colores. Yo estoy, miren, yo estoy montado en el carro. Miren, yo estoy en el carro. Y desde la ventana del carro, miren, yo tengo eso ahí. Qué espectáculo, gente. En esta carretera, además de estas bellas vistas que tienen, hay mucho negocio que tú puedes venir y pasarlas súper brutal. Guau, qué impresionante, qué imponente se ve esta estatua. Lamentablemente, llegamos muy temprano. Así que, lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar unas tomas de dron para que podamos ver esto desde más cerquita. Vamos allá. En el año 2017, se inaugura el monumento a Cristóbal Colón. Una escultura creada por el artista ruso-georgiano Surab Seretel. Este monumento es creado para conmemorar la primera expedición del admirante Cristóbal Colón a las Américas hace ya más de 500 años. Esta pieza se llama Nacimiento de un Nuevo Mundo. Fue construida en bronce en el año 1991. Esta estatua es una de las estatuas más altas de las Américas. Tiene 2,750 piezas. Mide unos 295 pies de altura, pero llega aproximadamente a los 350 pies de alto con su base. Esta estatua pesa más de 1,000 toneladas. Muchos piensan que estuvo muy bien haber ubicado este monumento aquí en el pueblo de Arecibo. Porque cuando Cristóbal Colón visita la isla por primera vez en el 1493, rumbo a la costa oeste, pasó por aquí. Así que históricamente, muchos piensan que está justificado. ¡Suscríbete al canal! Al fin, mochileros, llegamos a la playa llamada la Poza del Obispo. Está localizada en el barrio Islote de Arecibo, justo al ladito del Faro de Arecibo y a una hora de San Juan. De todas formas, busca el enlace Google Maps que te voy a dejar en la descripción por si quieres llegarle y ver esta belleza. Anyway, esta poza es formada por piedras que sirven como rompeolas. Más o menos parecida a la playa Mar Chiquita en el pueblo de Manati que ya te enseñamos anteriormente. También este lugar es famoso por su piscina natural, o sea, la pocita, y está súper para el disfrute de toda la familia. La playa se divide en dos partes. Al lado derecho se encuentra la poza, y al lado izquierdo se encuentran varios kilómetros de playa sin la formación de estas rocas. El lado izquierdo de esta playa usualmente ve surfers, ya que las olas son bastante altas y no son interrumpidas con las formaciones de rocas como en la poza. ¡Jejeje! ¡Llegamos a otro spot, mi gente! Y allí Jimmy está preparándose para tirar el chinchorro. Y nosotros aquí llegamos a este paraíso del área norte, que es la famosa poza del obispo. Les voy a mostrar. El mar está un poquito soplado, y esto realmente es una apertura de la roca, y crea una pequeña herradura, y aquí pues es bien bajito, como ven, ven familia, ven personas aquí, y se pasa brutal. Recuerden, en época de diciembre, la marea y el mar está un poquito más fuerte, y se torna un poquito peligrosa. Sin embargo, usted siempre puede venir a disfrutar estas maravillas de mi isla. Ha tocado meternos en la playa. Vamos a probar esa agua. Vamos a entregarle aquí las gafas a Mari Luli, que está con su bandera. Vamos a ver qué tan fría está, o qué tan tibia. Pero aquí de cerca, miren, es bastante chiquitito el espacio. Como usted ve, la ola rebota. Y usted ve el power que tiene. Pero es como si fuera una muralla, y acá pues aunque se mueve, no hace tanto revolcón. Vamos a probar esta agua, y vamos a meternos a ver qué tal. Pues bien, está riquísima. No está tibia, pero no está fría. Está como que, como está el día, que está nublado. Está en una temperatura bastante agradable. Bueno, mochileros, lo primero que nos encontramos cuando llegamos a esta playa fue un estacionamiento bastante amplio. Y allí notamos la presencia de estas dos personas, que por cierto son padre e hijo, que nos dejaron flipando cómo recogían cocos desde los altos de las palmas. Lamentablemente en este viaje, a Marilu y a mí se nos dañaron varios clips, y este fue uno de ellos. Como puedes ver, sale el video, pero no tenía audio. ¡Ja! ¡Qué rabia nos dio! Pero bueno, ahí como quiera les cuento. Estas dos personas son lo que se conoce como suplidores. Son un grupo de personas que se dedican a suplir la demanda de cocos a restaurantes y negocios del área. Por ejemplo, esta persona que ven cómo sube por ir para arriba como si nada, nos contaba que por toda su vida se ha dedicado a esto. Recuerdo que nos dijo que tenía alrededor de 53 años de edad. Por otro lado, su hijo, que no estaba en ese momento recogiendo cocos, él se está recuperando de una caída que sufrió desde lo alto de una de estas palmas. Así que de verdad, hacer esto tiene su riesgo. Pero como ven, con todo y eso, miren cómo han fuleado esta camioneta con todos estos cocos. Y según ellos, al día hacen de dos a tres camionetas como esta. ¡Válgame Dios! ¡Qué brutal! Pero es que alguien tiene que hacerlo mochilero. De lo contrario, Marilu y yo nunca hubiéramos probado el coco embalsamado que viste de uno de los chinchorreos del episodio 2. Al final del día, le deseamos mucho éxito a estas personas, muchas bendiciones y mucha salud en esta tarea peligrosa que al final nos permite saborear un coco en cualquier lugar de Puerto Rico. ¡Gracias! La poza del obispo es muy llamativa por su formación y cómo las olas rompen en sus rocas alimentando la pequeña poza. Aunque esta poza no es muy grande, cuenta con bastante espacio en la arena. Tienes también varios árboles de uvas playeras y palmas de coco en las cuales te puedes resguardar y también cuenta con un muy buen estacionamiento. Desde la poza del obispo se puede ver el tope del faro de Arecibo. Si quieres verlo más de cerca, puedes subir con mucho cuidado por la formación de rocas. sin embargo, si vas directo al faro tendrás una vista espectacular hacia las rocas de la poza del obispo y todo el mar abierto. En fin, mochileros, aquí ya tenemos otra playa demente para nuestra colección de memoria. Estoy entusiasmadísimo. Llevaba más de un creo que dos años que yo no me metía acá en la playa. y aquí estamos disfrutando de esta agüita. Bueno, mi gente, pues vamos a estar unos minutitos acá y luego vamos a arrancar porque en honestidad esto apenas comienza. Otra playita no se espera. Mucha gente cuenta la historia del primer obispo puertorriqueño Juan Alejo de Arismendi quien hizo una travesía de República Dominicana a San Juan Puerto Rico por allá en julio de 1785. Este barco el cual él viajaba naufragó frente a los arrecifes de esta costa arecibeña salvándose milagrosamente y a partir de ese acontecimiento mucha gente piensa que por el obispo Juan Alejo de Arismendi esta zona costera de Arecibo pues adquiere el nombre de la poza del obispo mochilero. El problema es que Juan Alejo de Arismendi en ese momento era un joven de 28 años que se acababa de ordenar como sacerdote en Santo Domingo y sí él fue el primer obispo de Puerto Rico pero en ese momento todavía faltaban como algunos 18 años para que esto sucediera entonces ¿por qué el nombre la poza del obispo? Bueno es que casualmente venía Felipe José de Tres Palacios y Verdeja quien sí era un obispo en ese momento y él estaba en ese barco viajando para ocupar la diócesis de Puerto Rico hasta el año de 1789 cuando fue transferido a Cuba así que sí había un obispo presente mochileros Monseñor Felipe José de Tres Palacios y Verdeja y por esa razón esta playa se llama la poza del obispo Puerto Rico tiene pequeñas islas a su alrededor y algunas de estas son municipios este es el caso de la isla municipio de Culebra y su extraordinaria playa flamenco y es que esta playa mochileros ha sido reconocida y escucha bien como una de las 10 mejores playas del mundo en múltiples ocasiones acá en Puerto Rico estamos de fiesta y es que ha vuelto a reabrir el parque nacional de las cavernas del río Camuy es uno de los mayores sistemas de cuevas en el mundo y el más grande en el hemisferio occidental se encuentra ubicado entre los municipios de Camuy Atillo y Lares en el noreste de la isla de Puerto Rico pero la entrada principal al parque se encuentra ubicada en el pueblo de Camuy las cavernas son parte de una extensa red de cuevas natural de piedra caliza y cursos de agua subterráneos excavados por el primer río subterráneo más grande del mundo mochileros y se llama el río Camuy el sistema de cuevas fue descubierto en 1958 y fue documentado por primera vez en el 1973 en un libro llamado Discovery at the río Camuy por Russell y Ginny Gourney también hay evidencia arqueológica de que estas cuevas fueron exploradas cientos de años atrás por los indios taínos los primeros habitantes de Puerto Rico así que si te quieres dar la oportunidad el parque está abierto de forma limitada sin embargo te sugiero que vayas porque lo que vas a ver es de otro mundo en el mundo hay muy pocas playas bioluminiscentes si no entiendes este término te lo resumo es el resultado de un ecosistema que florece con pequeños microorganismos llamados dinoflagedos que se desarrollan en hábitats protegidos que con el menor movimiento que tú hagas en el agua que chapaletees que vayas en un kayak se libera una energía pero esta lo hace en forma de luz haciendo que todo se ilumine y brille en la oscuridad de la noche quiero que sepas que en todo el mundo hay menos de 10 playas donde se puede ver este fenómeno y Puerto Rico Mochilero cuenta con 3 de estas playas en la isla municipio de Vieques se encuentra Bahía Mosquito en el municipio de Fajardo se encuentra Laguna Grande y en el municipio de Lajas se encuentra La Parguera seguimos muy buenas aquí llegamos a otro chinchorreo otro mar de salida de la playa nos vamos a comer algo así que vamos allá miren mochilero miren esta hermosura que tenemos por aquí tenemos estos son arcapurrias arcapurrias de que son de carne molida masa de guineo masa de guineo miren que espectacular esto estos son por supuesto bacalaos los bacalaiditos piononos miren piononos de que están hechos los piononos amarillo carne molida de amarillo y carne molida mochilero aquí tenemos estos son bolitas de papas rellenas de carne molida ok estos son tacos verdad pollo pastelillas de carne bueno pues me voy es que no hemos probado todavía un pionono verdad pero es que esto yo no puedo dejarle probar esto no esto fue lo que yo me enamoro a este sitio dame una de carne verdad la piel de carne y yo me quiero comer un bacalaidito esto está localizado en Arecibo esto es Arecibo Rodríguez Olmo la número 2 aquí en Arecibo al ladito del pueblo del pueblo supermarket pues aquí miren tiene los bacalaiditos tiene la alcapurria así que vamos a brindar vamos a degustar y vamos a ver que tal miren esto a partir está tostadita miren el humo miren miren como está eso ella está tostadita por fuera y por dentro está bien blandita pero está caliente caliente vamos a ver vamos a ver a otro nivel entonces a mi me tocó la sábana la sábana de bacalaidito a mi me gusta la esquina porque es la tostadita y el sabor como está se siente el bacalao miren los pedazos de bacalao en Puerto Rico si usted come fritura y no está bebiéndose la cervecita y se va a beber un refresco hay dos refrescos que a mi entender tienen una buena intención para hacer una buena fusión malta o en este caso miren la colita de champán porque le hemos dado dura a la malta así que frita vamos a darle y mi gente por este exquisite 5.50 5 dólares 50 centavos así que que más podemos pedir y ahora estamos pasando por la ciudad romántica gente por Camuy es uno de los pueblos bien curiosos porque tiene costas y tiene cavernas o sea tiene esas dos bellezas naturales también tienen una iglesia de piedra que le podemos dejar unas imágenes por aquí por cuestión de tiempo no pudimos visitarla pero le vamos a dejar las imágenes por aquí para que la vean pues miren aquí tenemos uno de los de los estampas en esta carretera bien importante y es esta es una de las ceibas que se encuentran en esta carretera ahí la estamos pasando ahora mismo por el lado y aquí tenemos otra un poquito más pequeñita si se fijan la calle se hizo a través de las ceibas para no sacarlas porque estas ceibas son centenarias y mira estos puestitos Mariluli se ven alrededor de esta carretera verdad hay mucho todo el tiempo esta carretera está llena de puestos y usted lo mismo puede comprar miel de abejas que lotería que comerse un pincho que comerse un hot dog que comprar frutas y vegetales aquí está la otra ceiba que está estas sí que son enormes hay tres y este es uno de los puntos más clásicos de esta carretera y es la vista que en unos momentos vamos a ver parece que vas hacia el mar mira parece que vas directo hacia el mar al final abajo no sé si lo logran ver ese es el túnel de quebradillas y de verdad que la vista está espectacular este lugar se llena de muchos turistas cuando estamos en días feriados y esto es como una especie de anfiteatro acá se ve la avenida y ve usted puede ver por ahí fue que bajamos ese es mariluli por ahí es que vamos a dirigirnos tenemos muchas ganas de enseñarle mucho más así que vamos a proseguir nuestra aventura otro de los spots clásicos aquí clásicos que hay es este es estirarse esta foto en la entrada a la carretera 113 hacia Isabela así que si usted quiere una bonita foto bien típica indígena este es el lugar como ustedes pueden ver aquí cerca de la cabeza del indio esta de la foto tienen un mapa que le dice todos los lugares turísticos de esta área así que para que disfruten de Isabela una ciudad para vivirla mira esto este negocio aquí en la misma curva eso es así aquí hacemos negocio donde quiera aquí está casicato de Maboday de Mabodamacana wow ok mochilero vamos a explicar este nombre raro y por qué esta cara gigante tallada en piedra está aquí resulta que en PR esto se conoce como la cara del indio en el pueblo de Isabela esta escultura es un monumento dedicado al cacique Mabodamaca un jefe taíno que gobernó los territorios que hoy son los pueblos de Isabela y Quebradillas acá en Puerto Rico este cacique luchó con sus indios la famosa batalla del Guajataca contra los españoles en el año 1511 donde perecieron muchos de nuestros indios taínos y también pereció el cacique Mabodamaca durante esta batalla así que en el año 2001 el municipio de Isabela contrata a los servicios del tallador el señor Isaac Laboy para esculpir en piedra la cara del indio siendo una escultura al borde de la carretera que da la bienvenida a locales y turistas aquí en la ciudad de Isabela y al portal del sol en la región oeste de Puerto Rico y ahí está aquí vamos a entrar estamos en la misma carretera ¿verdad Jimmy? pues ahí vieron el cacique de Isabela como ven vienen muchos turistas aquí a tirarse la fotito con vente vamos a tirarle una fotito una fotito bueno mochileros acá estamos ya en el pueblo de Aguadilla ya prácticamente minutos miran el GPS y estamos aquí pegaditos para llegar a esta playa se baja como una cuesta entonces pues quería que ustedes vieran más o menos cómo se ven los alrededores me siento como una uy ven acá aquí hay muchas cruces te estás fijando esto será un vía cruces un vía cruces hay una iglesia allá espérate que el que está detrás de mí tiene prisa pasa 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 que tienes prisa loco mochilero miren este vistón miren esto que espectacular esta es la costa de Aguadilla bueno mochileros aquí estamos en un mirador y esto está como que hay que tener cuidado yo me voy a subir aquí estamos escambiando miren esto como está esto parece que lleva muchos años volvemos a lo mismo los gobiernos llamado al gobierno el municipio que le den mantenimiento a estos espacios libres para que los turistas y los locales y todo el que venga lo pueda disfrutar miren esto eso señoras y señores es Crash Bowl vamos a ver si de aquí conseguimos otra mejor toma que se vea esta toma está mucho mejor buenas tardes miren eso mochileros que cosa más espectacular aquí les doy la bienvenida a la playa Crash Bowl pueblo de Aguadilla PR así que ustedes creen si nos metemos en esa agua yo creo que sí vamos a probarla vamos allá vamos 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 a darle Mariluli vamos a darle vamos vamos yo quiero sol vamos vamos a darle bueno mochilero tuvimos que dar el carro allá mira allá donde están esos carros dejamosle a nosotros y estamos bajando esta cuesta para llegar a la playa porque está bastante lleno nos tocó caminar yo creo que es bueno Mariluli porque así quemamos la alcapurria que nos comimos allá en Arecibo y ya usted sabe hacemos el ciclo y hemos llegado mi gente lo primero que te encuentras en el parking es un gazebo super gigante aquí el estacionamiento es gratis pero es bien limitado nos tocó estacionar lejos o sentarse a esperar que alguien se vaya miren esto que espectacular boom este es el ladito de la playa cortita porque para el lado de allá la playa es más larga miren que brutal mochileros yo no venía aquí yo ni me recuerdo no me atrevo a contar los años pero en mis años de universidad yo la pasaba super brutal en este lugar yo creo que tú estás estrenando si es la primera vez que vengo y la realidad es que hay una cantidad enorme de gente jamás pensé que iba a haber tanta gente un día como hoy aquí y mucho turista mucho turista bueno mochilero aquí estamos cruzando en medio de la playa usted sabe la dinámica es la misma donde usted vaya tiene sombrillita la sillita la neverita el corillo las toallas hoy no hay mucho sol pero eso no es nada no nos molesta miren en este lugar a usted lo reciben con alfombra negra esto parece que déjame ver qué es esto aquí eso es para acceso de impedido ah ok acceso de impedido mire qué chévere para que usted vea le tienen este acceso de impedido aquí de verdad que aplaudo la alternativa tremendo tremendo me encantó esto para que también las personas que estén en sillita de rueda y eso puedan pasar por aquí está todo el mundo chilling vamos a buscar un espaciosito a ver si alzamos el pajarito entonces mira lo que sucede después que llegamos acá abajo que hemos caminado y caminado pues cuando voy a prender el drone me cercioro que las baterías se quedaron en el carro cargando es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan druto en tan poco tiempo miren esta agua miren esto vamos a verla por debajo del agua esto es esto está nítido señores ella dice que está fría pero el proceso es 3, 2, 1 el momento es ahora tú no puedes quedarte ahí como está ella esperando que y Mariluri todavía esperando a ver si alguien prende la estufa a ver si caliente el agua no son aguas termales Mariluri 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 que se siente estar en Puerto Rico después de tres años en una playa metida acá en el crash boat de verdad espectacular hace tiempo el agua está fría porque yo estoy acostumbrado a que esté fría a mí me gusta caliente que se espere la estufa la estufa a mí me gusta que se siente es en chocolate y como que hay una dinámica cuéntame que tú te imaginas que está pasando aquí vamos a ver aquí los muchachitos se van a tirar miren la gente se tira acá entonces pues esto es un muelle que si ustedes ven ahí la gente se va tirando se lanzan nadan hasta acá y vuelven miren esa agua otro lado de puerto rico otro espectáculo otro paraíso ella ella está tan clarita el agua que se pueden ver los peces desde acá arriba yo no me imagino cómo se vea se vea allá abajo y ahí mariluli se está preparando se va a tirar me llegó el turno así que vamos a ver no fuimos pues bien mochilero hasta aquí nos trajo el barco en el episodio 5 hoy fue un día demasiado espectacular luego de explorar varias playas y lugares interesantes podemos concluir que vale el esfuerzo disfrutar de toda esta belleza que puedes encontrar al norte de puerto rico recuerda mochilero no importa que siempre saca tiempo para ti tu familia disfruten construyan buenos momentos creen memorias espectaculares pues al final del día es lo único que nos llevamos nuestras memorias sin más los dejo con el avance del episodio 6 en el próximo episodio nos lanzamos al pueblo de los bellos atardeceres y la capital del surfing en puerto rico el pueblo de rincón de camino nos topamos con el mirador del pueblo de añasco pasamos por la plaza pública de rincón fuimos al imponente faro de punta higuera apreciamos la playa de surfing domes y por supuesto sin chorreamos un poco luego seguimos costeando el oeste de la isla pasando por la costa del pueblo de mayagüez finalizando en el pueblo de cabo rojo exactamente en el área conocida como el poblado con un chinchorreo bien a fuego todo eso y más por aquí por chinchorreo 2.0 dejaremos el enlace de la lista de reproducción puerto rico la serie para que no te pierdas ningún episodio está buenísima recuerda suscribirte y pegarle a la campanita después de todo es completamente gratis así que nos veremos en la continuación de esta aventura hasta el próximo chinchorreo mochileros qué Gracias por ver el video.